Bueno, no va a tener prisión domiciliaria. Bueno, nosotros ya esperábamos esta medida, incluso yo al momento de efectuar mis conclusiones dijo que la prisión preventiva iba a prosperar porque aún restaban, recabaron una serie de pruebas y particularmente los testigos allegados al imputado, gente del personal del country, amigos de él que compartieron esa noche momentos previos derechos, entendía que en este momento era procedente de la prisión preventiva y así lo hice saber, ¿no? ¿Cómo quedó la causa, doctor? Bueno, básicamente la investigación va a seguir su curso. El día lunes, en combinación con la fiscalía, hemos solicitado una pericia interdisciplinaria. De hecho, nosotros hemos traído nuestros peritos de afuera para que el día lunes estén presentes, médicos forense, especialistas en accidentología vial, peritos también, los cuales van a intervenir en esta pericia junto con personal de la División Accidentología Vial de la Provincia, a los fines de esclarecer ciertos aspectos que no están claros, ¿no? Por ejemplo, velocidad del vehículo al momento de embestir la motocicleta, bueno, y una serie de circunstancias relacionadas también con el cuerpo de la víctima, ¿no? Porque mucho se ha dicho respecto del arrastre o de los metros de arrastre que habría sufrido y bueno, ya previamente hemos tenido la posibilidad de acceder a esa prueba y entendemos, en base a la opinión de nuestros propios peritos, vuelvo a decir, médicos y especialistas en la materia, que esto no es posible porque no se encuentran ningún tipo de huellas de ese tipo de arrastre en el cuerpo, ¿no? Y en la ropa. Seguramente tuvo más tiempo o una oportunidad para hablar con Sandoval. ¿Él qué le dijo? ¿Por qué no frenó? ¿Por qué no volvió al lugar de los hechos? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, me volvió a reiterar de que no sabe con qué impactó. En un primer momento pensó que le habían arrojado algo. Tenía conocimiento que en ese lugar y en ese barrio y en esa altura donde se produce la colisión, ya había habido otros hechos donde habían robado a personas, incluso habían matado a personas para robarles. Le dio la impresión que le habían arrojado algo, algún objeto contundente, para que él detuviera su marcha y por eso él es que siguió y continuó su marcha, ¿no? Cuando advierte que arrastraba su paragolpe, previo a ingresar al country y a su domicilio, dijo que lo arrancó, digamos, y lo puso en el asiento de atrás e ingresó al barrio, ¿no? Hasta en algún momento cuando vio su vehículo me dijo, pensé hasta que había atropellado algún animal o alguna cosa, pero nunca se imaginó que había sido una colisión con una moto, ¿no? ¿Cuál fue la postura de Sandoval ante los testigos que dijeron que estaba alcoholizado? Bueno, hoy lo referencié y creo que quedó bastante claro. Se ha dicho mucho respecto de que él estuviera alcoholizado. Ahora, si uno extrae y lee atentamente la declaración de los testigos, no hay ninguno de los tres que declararon que haya dicho que él haya estado alcoholizado. Ni siquiera pueden asegurar que él hubiera estado tomando bebidas alcohólicas. Mirá lo que te digo, ni siquiera, a pesar de que con esta informalidad propia de la instrucción penal preparatoria donde he advertido que algunos miembros de la querella efectúan preguntas indicativas casi absurdas de preguntarle a un testigo si sabe cómo habían preparado el frenés y era 80-20, cosa que no está permitido y es contra ley porque así lo establece la normativa ritual. Uno no puede preguntar a un testigo ni hacer preguntas indicativas, ni subjetivas, ni capcios. O sea, a pesar de haber hecho ese tipo de preguntas, ninguno de los testigos puede asegurar de que el señor Sandoval hubiera tomado alcohol, mucho menos que estuviera alcoholizado. Es más, se le preguntó concretamente si lo habían visto ebrio esa noche y fíjense que declararon las chicas que declararon hasta este momento. Nada, estuve conversando con él hasta el momento que se retiró, conversamos lo más bien, lo vi perfecto. Entonces, una cosa es lo que se dice, abuelo de pájaro, lo que se presenta, y otra cosa es la realidad. Y la realidad se plasma cuando uno ve y escucha los testimonios. Cuando Sandoval denunció el intento, ese que él creyó como un intento de robo, ¿dio aviso a la policía de que en ese lugar estaban tirando cosas? No, no, porque no sé si fui claro. Cuando él llega a su domicilio, o previo a llegar a su domicilio, que arranca el paragolpe porque estaba colgado y así figura en la cámara de seguridad, uno ve la cámara de seguridad y ve que la camioneta en un momento dado tiene el paragolpe colgado. Es un paragolpe plástico. Ni siquiera tiene que usar una herramienta uno para extraerlo cuando está desprendido porque son como clic, digamos, que agarran el plástico. Lo extrajo y lo puso en el baúl de la camioneta, lugar donde la policía lo secuestra. Es decir, no ocultó ninguna prueba. Si hubiera ocultado, si lo hubiera tirado en el campo, si hubiera deshecho o lo hubiera dejado en la casa del vecino. No, estaba dentro de la camioneta al momento que fue la camioneta secuestrada. Cuando advierte eso es cuando él piensa, y es lo que nos manifiesta, de que había atropellado un animal, que había atropellado algo. Incluso se le ocurrió atropellar un chancho, que también tiene conocimiento que se cruzan y es muy habitual que crucen y produzcan accidentes dentro de la ruta. ¿Por qué pensó eso? Por el impacto que presentaba su camioneta. Es decir, tiene un golpe muy fuerte y que ese golpe efectivamente puede ser producto de una colisión con un animal, ¿no? Esa envergadura. ¿Le parece bien, doctor, estos 120 días de prisión preventiva para su defensor? Bueno, los 120 días, y bien lo aclaró su señoría ahora, no son 120 días de prisión preventiva, en realidad. Son 120 días los que tiene la fiscalía para recabar toda y cada una de las pruebas para sentarlo al señor Sandoval en un juicio. Ese plazo se acaba y dio la fecha el 10 de diciembre. Y también lo remarcó su señoría que esa medida puede ser revisada mucho antes a partir de en tanto y en cuanto, ya se hayan recabado estas pruebas que tanto Fiscalía, también la Defensa, entiende que no solamente que son conducentes a los fines de esclarecer el hecho, sino que también de alguna manera pueden pensarse de que pueden ser manipuladas por imputados. Esto es la declaración de los amigos, de las personas que compartieron un momento antes y también los guardias que trabajan en el mismo country donde él vive. Es decir, no son dependientes directos de él, pero, a ver, son las personas que trabajan en el lugar donde él vive. De alguna manera, él podría influir y eso es lo que con esta medida de coerción se pretende evitar, digamos, esta influencia a los amigos y a los guardias de seguridad. ¿Qué testigos se presentaron en la audiencia? Bueno, han declarado solamente tres personas, las tres chicas que estuvieron momentos previos con él en la juntada y restan aún declarar los varones y alguna que otra chica, digamos, que estuvieron, los tres personas de seguridad del barrio, creo que es uno de limpieza y mantenimiento y lo más importante es la pericia interdisciplinaria que nos va a permitir decir que Sandoval iba a 150, como se dice, o iba a 100 o iba a 80. Sandoval la arrastró a 80 metros o le pegó y la expulsó. Fíjense que ha hablado la fiscalía de este arrastre y para eso ha mencionado un atestigo que es una de las personas que llama al 911 en el momento escaso segundo de que se produce el hecho. Y este atestigo, a pesar de que insistentemente y contraleyen, se le pregunta, indicativamente le dice, oiga, usted cuando vio el cuerpo, señora, ¿vio si tenía signos de arrastre? La señora dice, no, arrastre no, parecía como que se hubiera revolcado porque tenía tierra. No le preguntaron una vez esto, se lo preguntaron tres veces y las tres veces dijo lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? No es un atestigo, si yo me paro en una ruta y veo un accidente y no me pueden interrogar a mí si yo lo que vi en el cuerpo es un signo de arrastre, si es una contusión, si es una escoriación o si es un golpe. A pesar de que yo lo podría decir porque he visto 100 historias clínicas, 100 accidentes, me ha tocado defender un innumerable caso. Es decir, yo lo podría decir, pero no lo digo por prudencia porque soy abogado, no médico. Entonces no se le puede pedir a un ciudadano común que describa según su percepción qué clase de herida tenía una persona accidentada. Es ridículo. Aún así no lograron su cometido. Es decir, no vino el atestigo, dijo sí, estaba arrastrada. No, tampoco lo pudo afirmar. Y de hecho, eso está en la causa. Uno, ya lo he hecho analizar con el forense nuestro de nuestro estudio, que es uno de los mejores de la cantidad. Me dijo, Marco, si este cuerpo hubiera sido arrastrado 80 metros, yo te muestro innumerables accidentes donde participé y verías las heridas que tiene un cuerpo que ha sido arrastrado en distintas superficies, en este caso el pavimento, estaría limada la piel, estaría limada la ropa. No presenta ninguna de esas heridas en el cuerpo ni en la ropa. Entonces, por eso es importante la pericia interdisciplinaria. Y por eso reprocho también una pericia en donde se informa algo que no tiene sustento científico y fáctico. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno va a opinar respecto de la rastra, tiene que ser un experto en la materia. No puede un perito calígrafo, por ejemplo, opinar sobre una materia que es estricta de un médico forense y no cualquier médico forense. Porque yo traigo el mejor neurólogo y no me va a saber determinar qué clase de herida tiene un cuerpo por arrastre. Tiene que ser un especialista. Puede ser un especialista en piel, puede ser un especialista en traumatología, pero no un neurocirujano, no un cardiólogo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Son los peritos especialistas en cada materia los que van a determinar no solamente qué clase de herida tuvo, sino cómo esas heridas pueden haber sido producidas por determinada situación. Arrastre, impacto, expulsión. Bueno, todas las heridas que se pueden provocar luego de un accidente. ¿Se presentó alguna otra evidencia importante hoy? No, no. No hay ninguna evidencia. Yo creo que lo más importante va a surgir a partir del lunes que empieza la pericia y que sí hay peritos calificados en relación a eso. También se dijo mucho, se especuló, sobre si el muchacho se había eludido, se había ido, qué había hecho después del accidente y con quién había estado, si él manejaba, si manejaba a otra persona. Para despejar todas esas dudas, nosotros pusimos a disposición a través de su hermano el aparato móvil que él, personal, digamos, aportó la clave del imputado para que ese aparato se abra, se vea qué comunicaciones hubo, qué manipulación tuvo, si es que la tuvo y con quién se comunicó esa noche, momentos antes, previos y después del hecho. Y eso va a demostrar no solamente lo que él viene manifestando, que apenas me enteré a través de la noticia que había habido un accidente en el lugar que yo tuve y sentí el impacto, va a demostrar que lo primero que hizo es llamar a su abogado de confianza, digamos, y ponerse a disposición de la justicia. Lejos está de haberse intentado fugar o eludirse. De hecho, no solamente dijo, sí, yo soy el que participa en el accidente, sino que dijo, che, acá está mi camioneta en mi casa, vengan a buscarla. Y así ocurrió, ¿no? Y se puso a disposición también para la muestra de alcohol en sangre, ¿no? ¿Cómo está él ahora? ¿Tendrá algún acompañamiento psicológico? No, no. No solamente, gracias a Dios y gracias a su señoría, que cuando nosotros lo pedimos se le dio inmediata intervención a psicología de la policía de la provincia, que lo ayudaron realmente y debo agradecer en ese aspecto a psicología de la provincia, sino que hoy en día, además, la familia ha contratado un profesional particular para que le dé acompañamiento terapéutico, a tal punto que son justamente estos profesionales los que han desaconsejado que él se siente a declarar y a rememorar en esta instancia el accidente, ¿no? Por las implicancias que tiene también, ¿no? Porque, en definitiva, a ver, vuelvo a decir, no cabe duda del dolor que puede causar a un padre, a una madre, la pérdida de un hijo y en esta circunstancia, es horrible, es horroroso, es indescriptible el dolor. Pero también del otro lado, hay una persona que tiene emociones, que tiene familia, que tiene sentimientos. Lo dije en la audiencia y lo repito y no me voy a cansar de repetir. El señor Sandoval Johnny no salió a matar esa noche a alguien. No salió a 200 kilómetros por hora borracho, drogado, a ver quién se le cruzaba para matar. Es un chico que salió a compartir un momento con sus amigos y que desgraciadamente terminó en esta situación. Lo dije también en la audiencia, es reprochable moralmente que se haya ido, que haya dejado a la chica en vez de quedarse y socorrerla o brindarle los auxilios. Sí es reprochable, es reprochable moralmente y penalmente. Cuando se reforma el artículo 84 del Código Penal y se agrega el 84B, está como un agravante abandonar a la persona a su suerte. Lo de la suerte digo yo, abandonar a una persona en un lugar. Bien, está, está dentro de la normativa, pero también él lo explica y lo reitera y me lo vuelve a repetir, nos vuelve a repetir con el doctor. No es que abandoné a alguien, no sé a qué le pegué, no sé a qué investí. Cuando me enteré fue el otro día que llamé a mi abogado y dije, ¿qué hago? ¿A dónde me presento? ¿A dónde me pongo a disposición? Y es lo que hizo. ¿Por qué nosotros no le vamos a creer a él? ¿Qué necesidad tenía este chico de fugarse? No tenía ninguna necesidad, porque si se hubiera detenido en ese lugar, seguramente no hubiera estado detenido, seguramente él estaría transitando el proceso en libertad. porque fíjense que es el único argumento que menciona el juez para mantener hoy la medida cautelar, que se fue. Ese es el argumento del juez. El único argumento que se fue, que no se quedó en el lugar. Ese es el argumento por el cual hoy sigue detenido él. Y es el argumento jurídico y fáctico real. ¿Qué necesidad tenía de irse si yo me freno, la ayudo, fue un accidente, lo lamento, si me había tomado una copa de Fernet? Supongamos, creamos que tomo Fernet. La normativa hoy, hoy, en San Luis, permite el consumo de alcohol, hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre. Porque fíjense que hay un proyecto de una de las diputadas de la provincia que tiene ya el proyecto para sancionar que esto es la tolerancia cero, que las provincias se han ido adhiriendo de forma parcial, porque hay muchas provincias de la Argentina que todavía permiten un consumo de alcohol moderado, digamos, que uno pueda conducir, a ver si tomo una cerveza o un vaso de Fernet y seguir conduciendo. Porque entiendo que no afecta la motricidad o la forma de conducir tomarse un vaso de Fernet, salir a la calle con un vaso de Fernet, lo hace cualquiera o una copa de vino. ¿Qué afecta la motricidad o la forma de conducir? La ebriedad, la toxicidad del alcohol en la sangre. ¿Sandoval nunca vio que venía una moto adelante? No vio a qué le pega. Y fíjate que hay unas fotos ahí, en el expediente, no se ve nada. La altura de la camioneta, la altura de la motocicleta, si uno viene desatento, es muy probable que no la vea. A ver, yo me toca viajar muchísimo en ruta porque tener casos en distintos lugares de la Argentina y la falta de conectividad de aviones en varios lugares me hace que viaje mucho en ruta y muchas veces viajo de noche. Hoy en día evito viajar de noche porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo Tucumán. Tucumán está lleno de motitos 110 como la sinestrada, ninguna tiene luz y vos vas en una ruta a la noche sin luz, ni siquiera con la luz de tu vehículo podés advertir que va un ciclomotor en la vía. Entonces, esto le puede pasar a cualquiera, cualquiera puede ser víctima de un accidente. Vuelvo a reiterar, es reprochable, tiene que responder, más vale que tiene que responder. ¿Es jurídicamente responsable? Sí señor, es responsable y de hecho va a responder por la conducta que tuvo, pero siempre dentro del marco legal. No lo pueden acusar, no se puede sostener una acusación de este chico por homicidio simple. ¿Cuál sería una pena justa para usted? No, a ver, ya la ley tiene penas altas con la agravante, es decir, tiene un rango de pena que va de los 3 a 6 años. Cualquier rango de pena dentro de esa hipótesis que ya marca el código penal con esta agravante sería viable, digamos. Ahora, no la pena de un homicidio. A ver, no se lo puede condenar a Sandoval con la misma pena que tiene una persona que agarra un arma y le mete un tiro a otra. No es posible porque, vuelvo a decir, este chico no sale esa noche, che, voy a andar a 200 drogado, alcoholizado, a ver quién se me cruza para que lo mate. Es un chico que salió a juntarse con un amigo en una juntada que nos puede pasar cualquiera, desgraciadamente, se metió en una autovía que es una boca de lobo de noche y tuvo este encuentro con una motocicleta de baja cilindrada que seguramente, teniendo en cuenta esa cilindrada iba a escasa velocidad y bueno, es lo que pasó, digamos. Muchas gracias. No, muy amable. Gracias. Gracias.